¡Hola! El día de hoy aprenderemos cómo crear formularios desde Google Drive. Lo primero que debes hacer es abrir un explorador de Internet y escribir www.drive.google.com. Nos pedirá iniciar sesión con vuestra cuenta de Gmail. Después de eso se abrirá una página similar a la del correo electrónico. Ahí encontraremos los documentos que ya le damos clic al botón que dice crear. Y después formulario. Nos abrirá un documento nuevo y nos pedirá que elijamos una plantilla para nuestro formulario. En esta ocasión yo elegí la plantilla predeterminada. Escribimos el título que llevará y le damos aceptar. Al tener la plantilla en blanco empezamos a definir las características principales de vuestro formulario. En este caso yo le puse como título principal evaluación docente y en el texto de ayuda puedes describir el propósito del formulario. El siguiente paso será redactar las preguntas. Lo ideal sería tenerlas previamente escritas. Si vuestro formulario está dividido por partes podremos poner encabezados por cada una de estas. Si por alguna razón no pusiste algún encabezado no importa ya que puedes agregarlo en cualquier momento y colocarlo justo antes de las preguntas que le corresponden. Tanto el encabezado, como las preguntas se agregan desde el botón agregar elemento. Podemos determinar qué tipo de pregunta será la que escribamos, en caso de que sean preguntas abiertas cortas o largas, de opción múltiple de elegir de una lista, entre otras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!